En primer lugar, el objeto de la acción legislativa que nos ocupa radica en proponer que el Consejo Estatal Ciudadano se integre por nueve consejeros honoríficos, de los cuales tres serán familiares que representen a las familias de las personas desaparecidas o no localizadas, tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley general, y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en la toma de decisiones y la desaparición y búsqueda de personas. Por tales motivos, estimamos procedente la presente acción legislativa a efecto de que podamos estar en condiciones de darle cumplimiento a la obligación de este Congreso del Estado de emitir la consulta pública respectiva y en su oportunidad llevar a cabo el procedimiento de las designaciones aludidas.